Máscaras de oxígeno 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 El despejo lo puedes clavar si quieres, ¿no? ¿Y esa persona está rica? ¿Chiquita? Es de los bomberos Es de los bomberos Es de los bomberos Sí, mi churita es así Es curto Es curtísima esta vez No, hacia allá no es. Aquí vamos a dar la vuelta y así es el resto. Aquí sí que nos suspira, ¿verdad? ¿Casi es así? Imposible. Ni siquiera me acuerdo, tiene una pista tan corta. Aquí estamos yendo como 40 km por hora. Más rápido, ¿sí? ¿O sea, quisimos despegar? No, vamos a como se sienta. Porque cuando uno monta caballo, las turas se ven que se mueven así de rápido. Ah, sí, eso es un migrante, ¿sí? ¿Qué es lo que se está haciendo? Ah, el doble es abandonado. ¿Ves? ¿Vale? Tripulación, próximos al despegue. Vámonos para todos. ¿Qué quieren? ¿De qué dispara? Y ahorita sí. ¿Por qué vamos a despegar aquí al otro lado? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.